Hola amigos, voy camino hacia una estética porque por fin me voy a despedir, este es el fin de mi cabello rosa, el cabello rosa que ustedes y yo conocemos, este que tiene el mechón azul y la verdad es que estoy feliz y estoy triste, triste pues porque no me quiero despedir de mi cabello rosa y a ver que tal, es la primera vez que veo esta estética, no sé que tal esté la verdad, he visto fotos y estaba buena, no es a la que usualmente voy pero a ver que tal y pues nada, yo creo que la vida todo es evolución y cambios y pues es bueno evolucionar y principalmente pues mi plan era seguir teniendo el cabello así rosa, todo, todo rosa hasta que me muriera pero pues los planes no son como uno quiere siempre, obviamente yo creo que voy a regresar al rosa, el rosa me va a acompañar toda la vida pero igual en menor cantidad por ahora, no digo que sea un cambio permanente, solo es probar algo nuevo, si no pruebas las cosas nuevas pues como vas a saber si te gustan o no y hace mucho aire y pues me van a acompañar todo el camino de este día, hoy empiezo a trabajar, no les puedo platicar mucho sobre mi nuevo trabajo pero se los juro que es mi trabajo de ensueño por ahora, es un trabajo que había querido desde que tenía 16 años, estoy muy feliz por él y pues quiero comenzar con el pie derecho, quiero comenzar y por eso voy a la estética para que me hagan este cambio de look y pues ustedes me van a acompañar, gracias por ser parte de esto también, los quiero, bye! que dijeron? obviamente es peluca como pueden notarlo mala idea, mala idea bueno amigos, obviamente, obviamente no puedo deshacerme totalmente del rosa, el rosa para mí es un color que me va a acompañar toda la vida es esto que pedí, es un balayage Díganme si se pronuncia, no sé si se pronuncia la verdad Y no sé, me encantó ahorita, lo traigo medio recogido Porque voy a salir, sí voy a salir, nunca salgo Pues esa era una de las noticias, este es mi nuevo look La verdad es que me encanta, principalmente porque siempre batallo mucho para eso de las raíces Quiero darme un descanso a mi cabello porque siempre estoy pintándome la raíz Y esta es una técnica muy bonita, les dejo aquí vayas fotitos porque me encanta esta técnica bastante Este es mi look, ya me lo había hecho antes o me lo había tratado de hacer anteriormente Pero caseramente, o sea yo lo había tratado de hacer antes De hecho así fue como inicié mis videos porque siento que sí es más fácil demostrar, experimentar Cambiar de colores más seguido en vez de que todo el cabello también me lo corté un poco Y también me corté el flequito y pues espero que les haya gustado mucho mi nuevo cambio de look Aunque yo sé que no es muy extremo para ustedes pero para mí sí porque estoy muy acostumbrada a verme con todo el cabello rosa Está muy bonito, se me hace muy moderno, muy actual, muy de moda y pues me encanta Eso ha sido todo por hoy Ah y también quería demostrarles estas gelatinas Estas gelatinas son de iluminación de teatro Pero vean si pongo esto Uuuu, soy azul Y tienen naranja Uuuu, soy Donald Trump Y rosa No se ve rosa Verde Quiero ser hot A ver Yay, estoy verde de la envidia Y pues me gustaron muchos Yo sé que les había dicho que iba a grabar videos todos los días Pero estoy muy emocionada de decirles que tengo un trabajo nuevo Se podría decir que es el trabajo de mis sueños No puedo hablarles mucho de él Espero próximamente sí poderles decir Pero se los juro que me encanta, me encanta, me encanta Me han dado trabajo También estoy estrenando lentes de contacto Como saben siempre tengo miopía Y obviamente la miopía no se quita Pero tengo miopía y pues cuando grababa me quitaban los lentes y no veían nada Ahorita los veo perfectamente bien Y pues traigo mis lantacitos de contacto y me gustan mucho Y pues también mi cabellito O sea, tengo muchas cositas nuevas La vida está llena de cambios como dije desde un principio Pero todos los cambios hay que tomarlos para bien Siempre ser positiva con ellos Incluso si los ves que son malos, tristes o te hacen enojar Toma lo bueno, siempre toma lo bueno de la vida Y disfrútala porque vida solo tenemos una Así que haz lo que más te guste Mi nombre es Dulce Gabriela Y que bueno que me acompañaste el día de hoy También te dejo mis redes sociales abajito Por favor darle like, comenta, comparte Y si quieres suscríbete Me ayudarías mucho, mucho, mucho Y muchas gracias de verdad por ver este video Los quiero bastante Y nos vemos hasta la próxima Que ahora sí, espero que sea muy pronto Mañana ¡Adiós!